Impecable con Manuel Rivera. Válvula de escape, amigos oyentes, ese es nuestro segmento que usted definitivamente debe aprovechar para compartir con nosotros. Válvula de escape es como un desahogo. Puede ser positivo o no tan positivo, pero de igual forma lo aceptamos porque es la forma de usted desahogarse en Impecable Radio. Siempre con la altura y el nivel, ¿verdad? Que se merece un programa impecable. Mira, quiero saludar a través de Instagram Live a Katilinda González Peralta, quien nos sintoniza desde la ciudad de Boston, Massachusetts. De Boston. Wow, de verdad que para nosotros un inmenso placer. Katy, gracias Katy por estar en sintonía. A Carmen112016, que también nos está saludando. Pérez Carlos17, el Nike8, Marcial Lamarche, Carmen Peña. Tasty Vainetti con nosotros a través de la vía de Instagram. Hay un ponchecito ahora. Cae muy bien. Tú sabes que Tasty Vainetti me llamó y dije, para ver si a ti te gustaba el ponchecito de pistacho. Ay, el de pistacho. Y yo le dije, sí, pero no se lo mande, dámelo a mí. ¿Pero por qué no? Pero tú sí eres con eso. ¿Para qué me lo dejo a mí? Sí, porque no. Tasty, me lo puedes mandar, ¿eh? Gracias. Tú sabes a dónde trabajamos. Sí, pero págalo. Pero, pero. Pero Manuel se ha puesto contigo. Oye, él no me ha dejado. No, pero yo no he dicho nada. Ayer el doctor hizo. Mi madre preguntó ayer que si ustedes dos eran hermanos. ¿Tu madre? ¿Qué? ¿Para dónde llore? Es que yo me lo incómodo, hermanito. Para nada. Mira, para que tú veas cómo es la audiencia. No, no somos hermanos. ¿Para nada, doña? Digo públicamente que no soy hermano de Evelyn Soto. El hermano de Evelyn es Royney, que ni siquiera la saluda cuando viene. Es cierto. A él me saluda, mi hermanito. Es cierto. ¿Oíste, Royney? No. Tenemos válvula de escape. ¿Por qué se enamora así? Amigos oyentes, está con nosotros en la vía telefónica. Julito. Cuenta, hermano. ¿Cómo están ustedes? Evelyn. Hola. Evelyn. Emanuel. Pero, ¿y por qué Eve? Si es Lisbeth. Es Lisbeth. No hay problema. Lisbeth. Julito, tú nunca te aprendes el nombre de Lisbeth. ¿Qué es lo que pasa? Es así que tú te enamoras, Julito. Pero Manuel, porque yo pago a la guardia. Ok. No, porque ya uno no sabe. Le dice. Pero yo no me lo digo, Julito. Bueno, el video le cabe para ti. A ver, adelante, maestro. No, un momento. Manuel Rivera, dime. Manuel, ¿por qué te lo pusiste ayer la nota de voz que yo te mandé solicitándote el día de la vida? Ay, escúzame, mira lo que pasa, y debo serte honesto, que estoy tomando el celular de Impecable Radio para transmitir vía Instagram Live. Entonces, tengo que quitarle el Instagram Live para poner tu nota de voz. Entonces, debo hacerlo así, si no, no sale la nota de voz. Ese es el tema, Julito. Pero la voy a poner. Ya que me lo mencionaste, voy a buscar la nota de voz. Ahora la voy a descargar y entonces ya una vez descargada, la voy a dar a play. ¿Ok? Manuel. Dime, hermano. ¿Cuánto fallecido hubo en 24-25? ¿Cuánto? Fallecido. Ah, sí, sí, lamentablemente, sí. 15. 15, hasta donde tengo el número, 15. Manuel. Dime, hermano. Que la gente va a dejar la guardia para el 31, que no se despeden. No, es cierto. Cierto. En dos días, 15, ¿cuánto? Es muy fuerte, Julito. Y el 31, ay, Dios mío, que nadie sale de su casa. El que no tiene para dónde, o sea, que no tiene por qué salir, mejor que no salga. La busca, ¿qué? La busca, porque tú puedes ir bien derecho. Sí. Pero voy a venir loco, travesado. Y Manuel, él tiene que invitar a Luis Alba. Sí, ya tú me lo has dicho más o menos. Ese tema es que tocarlo, Manuel. Sí, lo has dicho. Como 37 veces. Yo voy a llamar. Ese tema de la calle, el tránsito, eso es que tú te dedicas a un programa entero. No, pues mira, yo voy a, es como te digo, yo lo conozco y vamos a extenderle la invitación para que pueda compartir con nosotros, ¿sí? A Luis Alba, experto en el tema tránsito. Y otra, Valvo de Capes. Adelante, maestro. Migen López, por favor. Sí. ¿Por qué el escogido no tiene una voz comercial? Una comentadita como, mi amiga. Yo, Ana Núñez. ¿Por qué el escogido no tiene una comentarista como Joana Núñez? Mujer, femenina. Nada más tienes a todos, el único. Bueno, tú sabes. Tres hombres en una cabina, malo de porquería. ¿Qué me tengo una mujer? Pero recuérdate que eso va a depender de la medida del equipo. O sea, ¿no es obligado, Julio, que tenga una mujer? Claro. No, la verdad. No es obligado. Manuel, tú tienes dos ahí, Manuel. ¿Qué? Pero eso soy yo. Y Hugo Vera, ¿tú sabes cuántas mujeres tiene Hugo Vera? Ni una. Entonces, cada quien administra la producción de su programa diferente. Atención, Hugo Vera. Pero tú sabes que todo va a depender del formato que se le dé al programa. Y en este caso, la transmisión. Porque lo que pasa es que... Porque hay igualdad entre el hombre y la mujer, sí o no. Sí. Lo que pasa es que cada texto, o mejor dicho, cada contenido, lo produce su creador y lo hace como un producto para que sea consumido por la audiencia, por ejemplo. Que, por ejemplo, donde... Para Hugo Vera, la audiencia no necesita una voz femenina hablando de carro. Para llegar a ese sector. Para llegar a ese sector femenino. Déjeme dejarlo, familia, que lo hace bien en el segundo live. Bien, gracias, hermano Julito. Él es increíble. Yo pensé que tú me ibas a decir, déjeme dejarlo que voy a ver el juego. Claro. Que te va a dar un trancón, mira. Rápidamente, están publicando fotografías de que se está quemando una parte del Estadio Quisqueya. ¿Qué? Están compartiendo en Instagram y ya me han mandado varios videos por WhatsApp. Si alguien tiene más información al respecto, pues por favor que... Por favor que nos llamen. Claro, definitivamente. Mira, es algo sumamente delicado. Vamos a ver si conectamos con Miguel López, porque Miguel López es nuestro editor deportivo. A ver qué conocimiento tiene él sobre eso al respecto. Válvula de escape, mira. Te saluda, hermanotito, nuestro querido amigo y hermano Raldin. Raldin R dice aquí a través de Instagram Live, un saludo para ese equipo impecable y para Tito. Ey, hermano Tito tiene sus fans. Vamos a crearle una página a Tito. ¿Tito? Tito fans. Tito, sí, pudiera ser. Pero yo no le voy a crear una a mí. Pero él puede crear una a Tito también. O solo a ti. ¿El exclusivo o tuya? No. Evelyn, a veces que tú te la buscas. Claro, claro. Deja que te cree la de Tito. Y ella ayer dijo fuera del aire, no me interesa que me creen fanpage. Pero dijo que si tú querías ser la que le hicieras. Exacto. Y que te constituyeran el presidente de su club de fans. Yo creo que tú tienes que andar cerca. Leo en la vía telefónica, hermano Leo. Cuéntame, hermano. Cuéntame. Buenas noches. Buenas noches a los amigos impecables. Cuéntame. Muchas felicidades para todos. Ay, gracias. Este año, este año que llega, siempre quedan algunos proyectos que no se cumplieron, pero nada, pa'lante, vamos a cumplirlo en el 2018. Hermanos que me escuchan, primero, una saludación especial para usted, hermano Manuel, para Evelyn, para la señorita... Gracias. Lizbeth, Lizbeth. 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 Y para el hermano Manuel, hermano Carlos. Saludos. Para todos los que están en la emisora, para los vigilantes. Bendiciones para ti, ¿oíste? Gracias, gracias. Recibo esta felicitación en el nombre de Jesús. Para la que cuela el café. Cuéntame tu válvula de escape, hermano Leo, cuéntame. Como cuida los vehículos allá abajo, para todos los que estén en la emisora. Y otra cosa, mi válvula de escape. Primero, una observación. Sí. En el séptimo cielo, hoy a las cinco de la tarde, inició un incendio en el Estadio Quiqueya. Sí, señor. En el séptimo cielo, a las cinco de la tarde, ciertamente. Gracias, hermano Leo, por tu válvula de escape y por saludar a la planta televisora y radial completa. Claro, claro. Definitivamente, gracias por ese gesto tuyo y ahora en Navidad. En el séptimo cielo del Estadio Quiqueya, ya me tienen el reporte, me tienen producción. Producción trabaja en su cosa. Tenemos aquí que, al parecer, fallas técnicas, fallas técnicas produjeron un incendio en el séptimo cielo, lo que llama a una posible posposición del juego entre Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao, ¿cierto? Es así, es así. Así lo tenemos ya aquí. Es lamentable. No se sabe qué fue. Fallas técnicas es lo que se visualiza en el reporte. No hay heridos, gracias a Dios, no hay heridos, pero se entiende que se va a posponer este juego de los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao. ¿Quién está más para arriba, los Leones o los Gigantes? Ustedes saben. Los Leones, los Gigantes quedaron en tercer lugar, perdón, en segundo lugar. Los Leones en tercero y el Liceo en cuarto. Y las Águilas en primero. O sea, que Gigantes va más arriba. Sí, pero ya como estamos en el round robin, ya no importa. Ah, ya no importa. Ahora, no, ya no importa porque estamos en el round robin. Ah, porque ahora la clasificación. Ya estamos en el round robin, ahora bien. El Liceo está en el primer lugar. Saludo a todos los liceístas de este espacio. Sangre azul. Porque en el día de ayer ganamos, le ganamos a los Gigantes del Cibao. Y el juego entre Escogido y Águilas fue suspendido en el Cibao en el día de ayer. O sea, que el único que ha jugado ahora mismo es Liceo. Hasta ahora es Liceo y Gigantes. Exactamente. Y ganó el Liceo. Y ganó el Liceo. Entonces, ¿cómo están en el primer lugar? Porque los únicos que han jugado son ellos. Como tal, tienen un puntaje. Ah, pero por eso. Es por eso. Tú eres escogidita, amiga. Pero de mala manera. Sí, hay un problema. Los liceístas, por cualquier cosa, ya hacen una algarabía. Mira, aquí me dice un doctor. Hashtag Tabla Escarlata. Tabla Escarlata. Hashtag duro de matar. Hashtag ruge. Hashtag ruge. Hashtag ruge. Hashtag ruge. Doctor, mire. Yo voy a proteger su talento. Gracias, doctor. Voy a proteger el talento. Un doctor muy serio que viene aquí al programa. Pero por eso. Viene aquí al programa y tiene ojo con la vista. Llávatelo, hermano Sandy. Impecable Radio, 7 de la noche, por Neón, 89.3, redes sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com.